... ... ... ... ... ... ... Buenos días, Zote... Buenos días... ¿Cómo estamos? Yo creo que va a llover. Eso digo yo. Mira cómo está para allí. Para el fondo. Sí, sí. Me voy a dar un voltillo. Bueno, cada día es distinto, ¿verdad? Sí, oye. Me diera pronto. Sí. Sí. Algún aire que venga, lo limpia. Pero vendría bien un poco de agua. Para que limpiara el ambiente. Ha hecho mucho calor. Hasta luego, pues. Amanece. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.